Otro logro conseguido por los deportistas locales fue la medalla de oro obtenida por la joven Alejandra Hernández en los Juegos Nacionales en la disciplina de Hapkido. Alejandra Hernández Villada a sus 23 años de vida y luego de coronarse campeona nacional desde el año 2011 en diferentes categorías, alcanzó el máximo logro para una deportista, ser medalla de oro de unos Juegos Deportivos Nacionales. Un triunfo que alcanzó en Cartagena, donde enfrentó en primera fase a Antioquia y en la final a una deportista del Tolima, a la cual derrotó 9 puntos por cero. Esta joven, egresada de la institución educativa Manuel Antonio San Clemente y próxima a obtener el título de licenciada en Educación Física de la UCEBA, debutó en los Juegos Nacionales que se están cumpliendo en el departamento de Bolívar, donde el Valle ocupa el segundo lugar en la medallería. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.